En Casa de Gobierno se reunieron el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendente de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala, para hablar sobre las medidas que intenta llevar adelante la presidencia de la nación. Mucho no se puede hacer ni ahondar porque todavía son títulos, no tenemos acciones concretas. Tenemos el DNU, que hay que ver si se pone en vigencia o no, la ley Omnibus, un poco analizando la situación y nosotros lo que vamos a priorizar es cuidar Tucumán, los tucumanes y las turmanas, así que en ese sentido se basó la charla. Hay algunos temas que son preocupantes, lo principal que nosotros estamos pidiendo y que el gobernador ya ha hablado es la restitución del impuesto a la ganancia, no nos olvidemos que hace tres meses ya, en el mes de octubre, se sacó el impuesto a la ganancia a muchos trabajadores, que nos pareció una muy buena medida en tanto y en cuanto se compensen esos recursos coparticipables a las provincias. Eso no ocurrió ni con la gestión que se fue ni tampoco está ocurriendo con la gestión que está entrando ahora. Son fondos que permiten y posibilitan hacer una proyección que hoy por hoy no la podemos estar haciendo. Yo creo que tienen que seguir los cámaras institucionales, estamos en 40 años de democracia, nosotros debemos respetar las instituciones, son tres poderes, respetar la independencia de poderes. Nosotros acá en Tucumán estamos dando muestras de que podemos respetar la independencia y trabajar coordinadamente. Creo que eso es un desafío a nivel nacional. Si usted me pregunta a mí la opinión personal, es que tienen que repartirse a las instituciones y es por los cánones que corresponden.